hola chicos y chicas seamos aquí en un nuevo video de un nuevo canal este es el que yo me te voy a dar notas de like como todos los videos que yo me te voy a dar como veis aquí mi madre me ha comprado cuenta he empezado antes de jugar para ver como era y en verdad pues me queréis unos niveles que son una esperadidad mirad es que no puedo ni hacer es que de verdad no puedo ni copiarme de tim en el pro perdón y es el nivel que joder que hay que hacer un jiteclic para el video de hoy vamos a intentar pasarnos dibu ti es un easy demon uno de los más fáciles según un video que he visto es bien que es el easy más fácil lo he jugado y es más o menos fácil i come from the future and now, the future will be beautiful with the future at the speed of light and i get the most high to then show the world do for anything more you want to do you want to do muchos psicólogos, muchas estrellas no, no soy para nada pro juego muchos easy de verdad solo tengo 4 demons 4, 4 o 5 solo encima tengo pocos niveles aunque tenga desbloqueado desbloqueado soy un novatito y esos 4 demons que me he pasado son easy demons bueno vamos a hacer corte voy a empezar uy, como así va a ir uy, como así va a ir como así va a ir diciendo hoy vamos a intentarnos pasar nuestro ya lo dije al principio del video el nivel en verdad es un poquito fácil aunque sea epic no, tengo 5 demos si, 5 demos mira, para que veáis que tengo 5 demos no, no tenía ciclo no tenía ciclo es que me he pasado me he pasado un demon en el iPad de mi hermana vale, que se llama Shiver vale, y aquí todavía no me lo he pasado vale, vale vale me gusta seguir con el nivel vale vale la decoración es bonita del nivel la decoración es bonita del nivel me encanta como hace la canción parece cariñosa en verdad no me llameis romántico por decir que la canción es bonita o cariñosa ahhh papi 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 mosquito cat papi 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 papis papis Esperad, esperad, que me va a entrar. Entro, perdón por el corte. Es que me va a entrar en una videollamada. Y si me iba a otro sitio, pues se iba a mi. O sea, por ejemplo, yo me voy a la cocina y me vine a la cocina. Vale. Voy a perder ahí. ¡Pizza! Lexi oculta la pizza. Primero voy a ver... Voy a ver... Bueno, porque digo primero si ya he hecho una cosa. A ver, voy a ver por si ya hemos llegado a los... A los 10 suscriptores. A ver. YouTube. Biblioteca. Mis videos. Uy, estamos apuntito. Un suscriptor. Chicos, chicos, suscribíos a mi canal, por favor. Que estamos a... A un suscriptor de los ya a los 10 suscriptores. Bueno, yo por qué digo esto. Primero, pues se va a estar. O no. PAM. PAM. Seguro me quiten... Me quiten el canal de Jettel. O me pongan Un Raybot. Es decir, palabras brutas. Que leo un... No muestro mi cara porque si o si no sería bueno. No muestro mi cara porque si o si no sería bueno. Y a lo largo de los videos, como os iba diciendo, a lo largo de los videos no voy a subir, osea no voy a subir todo el rato tibuti porque estoy mega seguro que nunca me lo voy a pasar tibuti. ¿Vale? Y eso. Ehm... ¡Loviate! ¡Loviate! Mi piquetes. Ehm... Lo de pizza no me gusta mucho. Ehm... chicos voy a subir este día pues un montón de videos. Porque me sienta aburrido Sibir videos Y me encanta Sibir videos Porque es que Nunca soy un youtuber Desde los 5, 6, 7 meses Que voy a subir muchos videos Porque es que me siento aburrido Porque es que A ver chicos Si este video supera la mente de 4 likes Subo la segunda parte De T-Booty Vale Este video ya A 4 likes Son 4 likes Creo que se saca la de 5 No 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 Para que digo ¿Por qué No 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 Voy a hacerme una práctica de tiúti. ¿Qué me pasó? Esta práctica a la primera. Me voy de la vida. Lo juro, me voy de la vida. ¿Acaso me voy a hacer un New West? Me voy a hacer un New West en la práctica. No me lo creo. Ya he pasado mi West, ya he pasado mi récord. Me he hecho un New West en la práctica. ¿En Pola? Ah, me he hecho un New West en la práctica. Me he hecho un New West en la práctica. Me he hecho un New West en la práctica. La única parte que veo de tiúti es esta y por eso digo que nunca me la voy a pasar a tiúti. ¿Qué? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!